Lucho, hay algo en el partido, ¿qué me puedes decir? Bueno, yo sobre todo me quedo con el trabajo del equipo. Creo que nos ponemos atrás por un error nuestro, que le concedemos a un equipo que tiene muchísimo talento, que es un filial que siempre tiene jugadores que están para subir al primer equipo. Y bueno, pese a eso la cara del equipo es buena. Creo que hemos tenido el partido dominado durante prácticamente los 90 minutos y ellos apenas se han tirado a puerta el penalti y el gol que nos han metido. Entonces me voy contento porque esta es la cara que queremos dar. Y bueno, hemos competido bien. Lástima otra vez un punto donde creo que nos merecemos más, pero me voy súper contento por la actitud del equipo, por nuestra gente que nos ha apoyado y ha creído hasta el final, que eso era lo que pedíamos en la mitad del tiempo, que creyéramos todos y creo que lo hemos hecho. ¿Hay hecho dos partidos bastante completos, tanto en el juez como en frente a Sevilla, el fútbol es así, ¿no? El fútbol es caprichoso. ¿Hoy a lo mejor no podían tener uno, no te da igual? Sí, no es que sea caprichoso, es que el fútbol es así. Al final concedimos un gol y luego pues cuesta, cuesta porque los equipos se meten atrás, porque ellos al principio han venido a presionar y después no presionaban. Bueno, entonces creo que hemos hecho lo que tocaba, creo que la idea de juego la hemos hecho y lo importante es que los dos partidos hemos competido como leones y me quedo con eso, con un equipo que compite y con un equipo que va a ir a Mérida a reventarse otra vez. Ya por último, creo que poco se puede decir del conjunto, nuestro, el agente, el equipo, la forma de jugar, falta que llegue el resultado. Sí, sí, al final esto es muy largo y quedan muchísimos partidos. Creo que este es el camino y que tarde o temprano va a llegar esa victoria que deseamos y la portería cero que también la andamos buscando. Así que nada, agradecer a toda la gente por el apoyo, a vosotros también por estar ahí con el equipo a piñón y nada, decir que sigan así con nosotros, que nosotros tenemos puestas muchas esperanzas y estamos haciendo grandes esfuerzos para que este año sea importante. Gracias. Gracias. Gracias.